Miren amigos, la triste realidad de los carros eléctricos Estoy aquí esperando un viaje Pero estoy aquí frente a estos cargadores de carros eléctricos Y estoy mirando que hay Cuatro estaciones De carga Lo cual están ocupados los cuatro Ahí están Pero aquel carro azul Está en espera de que se escupe una Y este señor está desesperado Este carro, aunque no lo crean, cuesta más de 100 mil dólares Es un Lucid Un carro muy bonito, elegante Muy carísimo Lucid se llama Ahí está la marca, miren Pero no tiene carga Me imagino por qué Porque no se puede ir Se está cargando Y está desesperado Ya se ha movido dos veces Y ya le fue a preguntar allá Que si llamero Miren El señor que se va a salir es un Uber driver Es un carro de Uber Ahí le van a ver los anuncios Y la verdad que No se me antojaría a mí traer un carro Imagínense comprar ustedes un carro De más de ciento y tantos mil dólares Y que no te puedas mover Y que tengas que esperarte más de 20 minutos 30 minutos Yo llevo más de 20 minutos aquí Estoy esperando un cliente Está haciendo sus compras Pero híjole La verdad se ve medio Medio triste esa historia De estar ahí esperando Y el otro allá está también Es un Porsche Es un Porsche Todo eléctrico Bien chido No sé cuánto cuesta ese carro Pero ahí está Mira Y aquí acaba de llegar otro Mira Este también es otro Mira Es Mira Ahí es otro Chevrolet También parece que es un chofer de Uber Ahí se esperan Hasta que se desocupe Y la bronca que esas cosas cobran mucho He oído que cuestan 20, 30 Mira ahí va el señor a preguntarles Que si ya van a acabar Su madre Ay no Dice mi madre No quiero llegar a esa Ese es el maldito problema Por lo que a mí no se me antoja Comprar un carro eléctrico Y como siempre Muchos van a decir Ah comparada Usted se pasa criticando lo caro Porque no sabe Es el beneficio Lo bonito Que se cargan en casa Que a mí fue lo mejor Que me ha pasado Que ya me han dicho varios Lo mismo Pero vuelvo a repetir Todo aquel Que tiene su basecita O su conexión En su casa Y que le funciona Bien Chido Pero 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 si vas a andar en la calle Y vas a andar Busca y busca Saber Donde encuentras uno Desocupado Especialmente En este pueblo Donde ando No hay muchos Cargadores Así es de que te toca Esperar Porque te toca Esperar No no Díganme ustedes Si Si no tienen uno Y han visto esas Escenas Y no se les antoja Igual que a mí La verdad No se me antoja Estar ahí Busca Y la bronca Que como chofer de Uber Eso es diario Y he oído Y he oído Que no nomás Lo haces una vez Lo haces dos veces Al día Se imagina No Quieren ser Con sus carros Cochinos Carros eléctricos Yo mientras Pueda Aquí voy a andar Haciéndome wey Con esta Buenas Soso Felicidades Carrilla Los carrillos eléctricos Un día Me voy a venir Comprando uno Para que se me quiten Los wey Y hocicón Bye bye